La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Nos informaba la misma prensa que hoy no nos informa, nos desinforma La prensa corporativa que a su manera como inconvenía contaba al pueblo lo que estaba sucediendo Y claro, hubo episodios tremendos allá en el 55 donde hubo muertes, bombardeos de la plaza, fusilamientos, persecuciones Y me siento personalmente, pero también creo que mucha gente de mi generación No habría tenido la lucidez de empezar a luchar y a denunciar esas fuerzas, esa irregularidad, ese ilícito permanente De fuerzas armadas y civiles cósmicos Quizás hubiéramos habido los familiares de los que murieron en la plaza, de los niños que murieron en ómnibus Los que fueron fusilados, los que fueron prescritos Y nosotros, los demás, no hubiera habido un 24 de mayo del 76 Algo pasó Entonces yo digo, Laura, mi hija estaría viva Los tres a mis compañeros también Y este reconocimiento, este mea culpa que estoy haciendo Es para un poco sacudir a veces a estos que todavía insisten en que hay que perder la memoria Y que no hay que hablar más, sino mirar para adelante Cosas que jamás van a conseguir Primero porque si olvidamos la memoria es porque realmente tenemos una enfermedad, ¿no? Porque querramos olvidar lo que no hay que olvidar nunca Porque pasó Y porque además no debe volver a pasar Por eso, la tenacidad de abuelas Que si ustedes me preguntan Si pensábamos cada una de nosotras estar 40 años después en esto Teníamos otro proyecto La familia completa De un país Generoso, rico, con buena gente, crecimiento Mucho de lo contrario No nos costó Por ese amor A los hijos y a los nietos Y las madres o las esposas, a sus esposos, a sus compañeros Salir Al mandar Noticias Que nunca llegaban Pero creo que lo más maravilloso fue Decidir juntarnos Las que teníamos la misma preocupación y dolor La búsqueda de dos generaciones Pensábamos que nos íbamos a juntar con un tiempo Siendo muy distintas unas que otras Y aún no seguimos siendo De religión, de cultura De tanto social Distintas Pero ese tono que nos unía Que era el amor con los hijos y los nietos Es algo que nos hace iguales a todas Nos hace ser todas luchadoras A la manera que podemos Cada una es como es Y da lo que puede Y llegamos a formar algo Que fue creciendo con el tiempo Que no lo dejó de caer Y sigue hasta hoy, a 40 años La vuela en una fábrica de ideas Permanentemente estamos pensando ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos? ¿Qué camino? ¿Qué puerta con nosotros? Abriendo nuestras propias puertas Nos centramos en las puertas En la vida Todo aquel que quiere Ayudar A que esta historia se complete Será el día que tendríamos Recién una pandemia de democracia No ahora Es bien recibida Y de aquí el hecho de que quiero mencionar Como una de las creaciones De estas mujeres Es fue el archivo biográfico familiar Siempre pensábamos Siempre pensábamos Y la familia se pierde a veces ¿Quién le iba a contar? Y ahí surge Y ahí surge, como dijo Castillo Esta idea maravillosa de esas personas Que estuvieron tanto Que estuvieron tanto con nosotros Los estudiantes La facultad Y se inicia la conexión De lo posible Dentro de las familias Que buscaban sus nietos ¿Por qué buscaban sus hijos? Los padres Aueros Los hermanos Los tíos El vecino El compañero El militante Y dándole prioridad A esas entrevistas Que hacían Yendo al domicilio De estas familias Dándole prioridad A la salud De las personas Para Entrevistar Si había peligro De corta vida Si La disposición Era relativa Y había que incentivarnos Y es Fue y es Un trabajo Maravilloso Donde entonces En unas cajas simbólicas Se guarda Todo aquello Que se ha reconectado En grabaciones En fotos En objetos De papá Y mamá Del nieto Buscado Y luego Encontrado Ese es el trabajo Que hacen Estos Maravillosos Muchachos Chicas Y que ustedes Desde Esta facultad De ayudado Están Que siguen ayudando Porque esto Es una Una maravilla Poder llevar También El recuerdo De papá De mamá En su paso Por estar Arbitando Y cada entrega Se hace En abuelas Con un acto Cuando el joven O la joven Quiere Porque tiene sus tiempos Es muy fácil Encontrar a alguien Que de golpe Se entera Que no es Quien decía Entera Se enoja A veces Más Con nosotros Que con los propios Sobreleadores Pero luego El tiempo A veces Más corto Más largo Hace que La fichita Le caiga Y entienda Quienes son Y aceptan Por supuesto Enterarse Que decía A sus padres Porque a veces Lo impulpan ¿Cómo? Militaban Tomiendo viejos Y entonces No le tuvieron En cuenta A mí Cuando yo le dije Una vez a Laura A mi hija Después Asesinada Dos meses Después De dar a Dios Pero el bebé Se lo robaron Inmediatamente Pero antes Cuando ella En la universidad Me invitaba Abiertamente ¿Te van a matar? Están matando Tus compañeros ¿Te tenés que ir? Por supuesto No Nadie me sale Lo cuida Pero bueno Mi mamá Cuando dice Nadie Quiere morir Todos tenemos Un proyecto De vida Ese hijo Es un proyecto De vida Pero Miles de nosotros Vamos a morir Y nuestra muerte No va a ser El mal Gracias Esos Son los 30 Más jóvenes Menos jóvenes Adolescentes Niños Que tenían Una visión La frase Más escuchada Era Queremos justicia Social Que significa Que cada argentino Viva Dignamente Con todo Lo que Un ser humano Necesita para Vivir dignamente Y por eso Memoria Memoria ¿Verdad? ¿Verdad? Justicia Sin eso Dejaríamos Si abandonáramos eso Porque total Somos viejas Andamos con bastón Porque nunca Nos aborillamos Nunca nos aborillamos Por eso Tenemos gastadas Las piernas Los pies Pero vamos a seguir Con bastón Y Dejar Es el El deseo Nuestro Aunque ya encontramos O sea Como yo diga Que estamos En abuelas Hoy en día En nuestros nietos La edad A nuestros nietos Otros nietos Que tenemos Que nos reclamos No podemos Dejar De vivir En soledías Y lidiando Los que faltan Pero además Informando A la sociedad Sobre todo A la juventud Y adolescencia Eso es Un compromiso De todos No es solamente De abuelas Y cuando dicen Ustedes son No Somos mujeres Comunes Normales Cuando a una mujer Que siempre se da Nos llamaron loca Nos dijeron Dejen gas Nos van a cansar Somos mujeres Cuando una mujer Se la provoca En algo Tan profundo Que es un hijo Sale Una leona Para luchar Y no es porque sea Distinto Todas Somos iguales De hecho Hoy en nuestro país Hay muchísimos grupos De mujeres Que están mostrando Los derechos Que nos están robando Cada día Con muertes Secuestros Injusticias Despidos En fin Entonces Es Eso De distintas No Persistentes Y Por un camino recto Nunca mentimos Nos atrevemos A decirle la verdad A quien sea No interesa La investidura Porque el que miente El que nos engaña No es digno De estar quizá En algunos lugares Donde tendrían que estar Personas que piensen En cada sentido Y en cada necesidad Para que vivamos dignamente Y hoy No existiera El crecimiento De la pobreza O que dijeran Que las universidades Para que Si los pobres No pueden ir No sé si Pensar en la maldad O en la ignorancia Las dos cosas quizá Pero contra eso No hay que enojarse Hay que seguir Convenciendo A cada argentino Que somos parte De esta tierra De esta Argentina querida Y que cada uno Tenemos En el lugar Que estemos Una forma De hacer la historia Que queremos Uno la Hacemos nosotras A nuestra manera Y este clavo Que está Facultada Así también Esas fotos Nos dicen Estos actos Nos dicen Ustedes Están Y todo es Una sumatoria Y hay que vivir Y las abuelas Y los chicos Que han venido Con alegría De poder hacerlo Triste Sería estar Llorando En nuestra casa Con brazos Caídos Jamás Nuestra casa Es una casa alegre Porque festejamos La vida Cada encuentro Ni se imagina Ni el premio No ver Se compara Ese es el premio Para nosotros El encuentro De cada nieto Y festejamos Casamiento De nuestros nietos Cumpleaños Sus hijos Sus alegrías Sus cumpleaños Y quizás Todos nos entran Pensamos Cuando vienen Por primera vez A nuestra casa Que entrar A una casa De lágrimas Por ahí se deben Asustar Con muchas risas Tracajadas Porque siempre hay Algo para Para mirarnos Y sentirnos bien Es una familia No es una oficina Es una familia Una institución Que está En muchos lugares De nuestro país Con filiales Con una red Argentina Por el derecho A la identidad En todo el país Con una red Europea Por el derecho A la identidad Porque muchos de ellos Pueden estar viviendo Seguramente Fuera del país Y hay que buscarlos Viajamos mucho Por todo el mundo Y seguiremos viajando Porque La modernidad De hoy Nos hace saber Lo que pasa En el instante En cada uno De los que vivimos En este En esta tierra Y este tema Me concierne a todos La Argentina Fue un ejemplo Dentro de Latinoamérica De los países Que tuvieron La universidad Ningún país Ha logrado Llegar al grado De trabajo De respuesta De juicios Como la Argentina Y ahora Lo quieren borrar Si nos ayudan todos No lo vamos a conseguir Estamos Con juicios Orales Y públicos Comunes No especiales En todo el país Mañana Salgo De Campo de Mayo Se va A participar En esta institución En este tema Sitios De la memoria En todos los lugares Donde funcionar En los centros Provestidos De la intención Lugares Intocables La exma Es el exponente Más visible Más conmodedor Con la inconstancia Que tienen Que tienen Esas paredes Ahí tenemos Una casa Vamos caminando Para adelante Este quien este No vamos a aflojar No vamos a aflojar Porque A mi me hicieron matar En la edad de 2002 Donde la prensa Le preguntó Si yo tenía miedo Dije que no Pero no porque No Lo peor ya me había pasado Me había matado la hija ¿Qué es eso Que me habían querido matar A mi? Estos años no pudieron Una cosa más De lo que nos toca vivir De los viejos Que hay que correr Y no como ayer Un amor Y en paz Entonces Yo creo que Este acto de hoy No sé cómo Le voy a poder contar A las abuelas Porque la emoción Y los rostros de ustedes Son Intransferibles Pero les aseguro que Me han Ayudado A seguir luchando Me están dando fuerzas Me están alimentando El alma Y como digo siempre Me siento más joven Para seguir luchando Y poder repetir Nunca más Gracias Aplausos 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 Aplausos